Hoy os preparo una receta de alubias blancas con chorizo y jamón, receta de mi familia. Lo primero que hago es preparar los ingredientes. Primero trituro la cebolla en mi picadora, la cebolla y el tomate para el sofrito. Lo hago así porque es súper rápido y me dejan la cebolla y el tomate muy finitos. Ahí está. Aquí tenemos los ingredientes, las alubias blancas previamente remojadas la noche anterior. Tenemos la cebolla y el tomate que los he picado con la picadora de cuerda. Tenemos un poco de sal, aceite de oliva extra virgen, una cabeza de ajo y una hoja de laurel. El jamón en trozos, tengo un jamón ahí, lo he cortado los trozos más secos que tenía. Una cucharada de harina, otra de pimentón, el chorizo que lo he sacado, lo tenía en aceite y lo he sacado, lo he hecho en trocitos. Y aquí tengo ya mi sartén calentando para freír. Y el sofrito de cebolleta. Una vez que el aceite está caliente echamos la cebolla. Agregamos la cebolla picada y yo le pongo siempre un poquito de sal para que extraiga su sabor. ¿Veis? Después ya una vez que la cebolla está doradita le añado también el tomate. Añadimos el tomate. Ahí está. E igualmente le añado también después al tomate otro poquito de sal. Así. Cuando yo veo que ya el tomate está bien dorado, le añado la cucharadita de harina. Porque esto hace que espese el caldo luego para las alas blancas. Y queda más espesito y mejor. Le doy unas vueltas para que no se queme. Así. Y enseguida pues le voy a añadir también la cucharada de pimentón. Ahí la tenemos. Unas vueltas porque el pimentón si se quema, enseguida me arroba. Ya lo voy a poner sobre las alubias que yo las tenía en la cacerola. Le quité el agua de remojo. La pongo ahí. Entonces añado un poquito de agua a la sartén siempre que hagáis algún guiso. Para arrastrar toda la sustancia y restos que quedan del sofrito ahí. Lo pongo en mi olla. E incluso después añado un poco de agua de más. Eso para que me cubra bien todas las patatas y todo. Las patatas cuando las partas las desgarras un poco. Porque también te harán el caldo más espeso. Luego ya añades la cabeza de ajos, el laurel. Ponemos también el jamón. Añadimos los trocitos de chorizo. Y también ya ponemos la patata. Lo dejaremos todo cocer con la olla a presión. Añadiremos un poco de sal. Y ya las tenemos aquí listas. Siempre cocerlas de piso un poco más. Para que espese un poquito y queden como más naturales. Bueno y como veis ha quedado genial. Han salido espesas y muy sabrosas. Ya sabéis si os gusta me dais un like o suscribís a mi canal. Y ya sabéis que la receta la tenéis aquí abajo en la cajita de descripción de la receta. Gracias y hasta otro momento. En cocina es un momento. Chao.